Veo pasar con profunda tristeza la Navidad, repetidas veces, cada año. Siempre lo mismo, el ir y venir deprisa, paseando las tiendas, comprando y regalando una serie de hombres uniformados, vestidos de rojo, fingiendo reír, sonando una campana, vendiendo su imagen en retratos o representando a una empresa. Árboles costosos, repletos de moños y de esferas, platos sobrantes de comida que al día siguiente se tiran al cesto de basura. Bailes, borracheras, desorden sin medida, muchos juguetes mal distribuidos. Y allá, en un rincón, casi por todos olvidado, está Jesús. Jesús, aquel hombre que por redimirnos ofreció su vida, que se dejó escupir, abofetear, clavar una corona de humillaciones y de espinas. Jesús, el mismo que una vez fue niño y está habitando en los corazones de los niños. Jesús, es el pequeño que se regala siempre, que se entrega sin costo, sin una marca o etiqueta que defaló a su grandiosa vida. Él, da alegría a las almas de los niños, la inocencia que se refleja en cada uno de ellos, la forma de perdonar, de besar la mano del padre o de la madre que reprime, que corrige con cariño. La paz que reflejan cuando duermen, la fortaleza que hay en sus miradas, cuando son humildes, paupernos, enfermos, maltratados. Es una pena ver a ese regalo, al niño Jesús, solo y enfrascado en la mente de los grandes, que olvidando el verdadero sentido navideño, no lo muestren a sus hijos. Concretándose sencillamente a la cena, los vinos, el vino y los regalos.